Buenos días a amables oyentes, en esta hora del sábado muy fría, con tiempo de lluvia, pero bueno, vamos hacia adelante, un especial saludo, un especial saludo del otro lado de la línea a nuestro querido amigo William Restrepo y en general a todos los amigos que desde muchos rincones del país hoy nos escuchan en esta tarea de la lucha contra el gran flagelo que sufre Colombia, que es la corrupción que sepulta al país y lo lleva a límites de no gobernabilidad. Don William Restrepo, muy buenos días. Buenos días Jorge y buenos días a todos los oyentes de este programa, esta es una opinión con el suyo día frío también, no solamente en el sentido de clima, sino también día frío en el sentido del adormecimiento comunitario en la lucha contra la corrupción. Bueno William, tuve la oportunidad ayer, Carlos Alfredo, de estar con un colectivo que nunca lo conocí, hablan desde el Sistema Nacional del Voluntariado, Carlos Alfredo, me pareció interesante, en la reunión estuve como con 40 colectivos hablando de temas y están preocupados, es porque los viejos se dedican a hablar ahora de que quieren entrar a hacer voluntariado después de que se pensionen, o sea, nunca tuvieron la osadía de hacer voluntariado en su vida, sino que cuando se pensionen y no tengan nada que hacer, entonces se van a hacer voluntariado. Y el voluntariado del padre de familia que quiere llevar regalos a los niños pobres, pero tiene que llevar al hijo para decirle, vea, que usted sí tiene todo, pero mire que quiere vivir como el muchachito, pero lo llevan es como para menospreciar, nos contaron demasiadas cosas importantes y dentro de una semana tendremos al coordinador nacional en este programa. Y vamos a ir con la canción del día, porque es importante hoy, más que nunca, todo lo que está pasando en este país. En este país, uno hace el recorrido, hace todo lo que sucede, a Juan José Ray goza el saludo cordial de los colectivos de voluntariado, Carlos Alfredo, pero yo quiero plantear algo. Aquí tenemos en la mesa una cosa que se llama Rizaralda, inspira confianza. ¿Y le inspira confianza a quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento podemos generar confianza? Cuando este gobernador saca eso que tenemos en la mano que llaman un abaco o un abanico para que la gente se tal. Y este gobernador que tiene un séquito de adultos mayores que los lleva a toda parte donde va a presentarse él para que lo aplaudan una cantidad de adultos mayores que ni entienden de qué se trata lo que están hablando muchas veces y no que hacen el mandado con el pedazo de torta con azúcar refinada, estando enfermos de todo lo que mantienen enfermos los adultos mayores y que engañan a las familias diciendo que es que es muy bueno porque lo saluda o le abraza. Entonces, ese gobernador que coge en ese abaco y nos dice, inversión en el campo para renovación de cultivos de café, mil doscientos millones para atender cuatro mil cafeteros en Rizaralda. Y pues como nosotros sí preguntamos, entonces preguntamos y ayer nos llegó una respuesta del secretario de Agricultura y entonces intentamos comunicarnos con él y no fue posible. Pero nos dice que el convenio es un convenio con el comité de cafeteros para unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que permitan mejorar la productividad y calidad del café e incentivar la diversificación agropecuaria en el departamento de Rizaralda. Completamente distinto a lo que nos habla en la generar confianza o inspirar confianza. Nos habla de renovación de cafetales y nos habla de mil doscientos millones y el gobierno departamental aporta cuatro mil cuatrocientos setenta y un millones setecientos ochenta mil pesos y el comité de cafeteros quinientos cuarenta y un millones de pesos. O sea, Jorge, Jorge y William, William al otro lado, tengo en mis manos, es un abanico, no un abaco, el abaco es lo que decían los chinos. Hay otros. Bueno, pero esto es un abanico de esos que hacen de costoso donde dice Rizaralda inspiran confianza, el PIC subió cuatro y medio por ciento, más empleo, más calidad de vida y en la parte posterior, William y amigos, dice, primero, infraestructura educativa, ciento seis mil millones. Segundo, más coliseos y canchas, tres mil ochocientos millones. Tres, mayor conectividad, cinco mil setecientos treinta y cinco. Más salud, mil ochocientos treinta y cinco. Impulso al turismo, sexto, inversión en el campo, mil doscientos. Y séptimo, seguridad alimentaria, alimentación para cuatro mil setecientos autos mayor. Yo quiero expresar lo siguiente, Rizaralda es un departamento que a pesar de que muestre aparentemente una cifra desde el punto de vista del crecimiento económico, es el departamento que más risaraldense se expulsa. O sea, la tasa demográfica en Rizaralda entre los que entran y los que salen es mayor los que salen. O sea, Rizaralda expulsa a risaraldense porque Rizaralda no genera las fuentes de empleo que le puedan permitir a la gente hacer un proyecto de vida. Eso está en los estudios de demografía. Y Rizaralda tiene un mayor crecimiento en gran parte de los risaraldenses que viven afuera y que con su trabajo en España en Estados Unidos mandan divisas para que se conviertan en pesos y esos pesos son los con los cuales no se genera trabajo bienestar sino que se dedican a la especulación inmobiliaria y a traer de afuera productos porque como Rizaralda tiene un desbalance en sus divisas porque ya no exportamos importamos más que exportamos entonces él es parte de la compensación. Entonces Rizaralda está en una situación grave la infraestructura educativa la infraestructura de servicios la infraestructura toda pero quiero llamar la atención de dos hechos acá dice segundo más coliseos y canchas 3.800 millones y les quiero contar lo siguiente con mucha responsabilidad lo voy a decir yo he asistido a los procesos licitatorios de estos coliseos y de estas canchas esto es lo más corrupto que hay esto es lo peor que puede haber en materia de adjudicación de contratos los contratos ya están señalados están con pliego sastre estos contratos son unos recursos que traen congresistas los venden a determinados proponentes y allá hacen simplemente un zainete y el gobernador Sigipredo Salazar lo sabe porque yo fui a su despacho una vez para que me recibiera con el fin de que me escuchara sobre una situación de unos contratos me escuchó y no me dio solución pero solamente al final cuando me fui a retirar oígase bien lo que voy a decir cuando me voy a retirar me dijo ingeniero espere un momento que le voy a decir una cosa y le dije ¿qué me va a decir señor gobernador? y me dijo tengo unos contraticos de adjudicación directa ¿será que a usted le sirven? o sea fue a comprarme lo que hizo fue tratar de comprarme y al final simplemente para no pedir le dije no esos contratos adjudiquelos debidamente mediante procesos transparentes y a personas que lo necesitan y voy a decir la otra en el tercer punto mayor conectividad 7.240 tabletas para 56 colegios por 5.735 acabo de hacer la cuenta acá si divido 5.735 millones en 7.240 tabletas da que el costo de cada tableta es 790 mil pesos no me crean a mí de ignorante que uno conociendo cómo está el mercado de hoy desde el punto de vista del mercado de tabletas y de productos electrónicos eso vale 700 por 300 o 400 mil pesos se consigue una tableta de excelente con cualidades de muy buena capacidad o sea estos tipos demuestran también con esto son hasta tontos se pueden aponer la cifra para que uno sepa que lo que hay aquí es una gran corrupción una apropiación del recurso público de manera abusiva y descarada y vienen y lo ponen en un abanico creyendo que nosotros no tenemos la capacidad de discernir no somos tan imbéciles se lo digo al señor gobernador y a sus áulicos no somos tan imbéciles si tenemos la capacidad de definir y de hacer un análisis de lo que nos están diciendo aquí nos están metiendo pura carreta mi querido William William cuando estábamos hablando de un carretazo de que todo se volvió carreta estábamos diciendo prácticamente que oiga no existen límites en la forma como William está está mal la comunicación intentemos de nuevo marcar a ver como lo sale la comunicación pero mientras tanto digo lo siguiente ese gobernador que acaba de haber de existir un escándalo también en Dos Quebradas con el adulto mayor si y entonces resulta que el interventor o supervisor lo sacan de la alcaldía de Dos Quebradas de los viejitos y se lo traen y los posesionan ayer en la gobernación o sea el premio a un tipo que está involucrado en un proceso en la contraloría el premio es traérselo para la gobernación pero hay una cosa no es un premio no es un premio Jorge usted también tiene que a la manera de ellos no a la manera nosotros vemos que eso es un abuso con la sociedad no es un abuso con la sociedad es para para callar para callar para que no hable para que el tipo no diga nada para que no diga nada le vamos a sacar de aquí nos lo llevamos lo ponemos en la gobernación pero no diga nada no nos vaya a señalar vámonos todos colinchados acá en complicidad porque aquí no hay manera eso es lo que está pasando bueno y entonces lo de Dos Quebradas se va a quedar ahí como andando el contralor armó un tierrerito ahí chiquito y entonces no sabemos dónde están los hallazgos penales a ver qué es lo que va a pasar en la fiscalía del municipio con el municipio de Dos Quebradas respecto a eso del adulto mayor y hay cosas que van sucediendo y uno tiene que ir revisando qué va pasando aquí tenemos un problemita de comunicación con don William vamos a ver cómo lo mejoramos pero Carlos Alberto tenemos otra aquí que es bien especial el ministerio de vivienda nos manda un oficio diciéndonos cuáles son las seis fuentes de financiación para poder hacer lo del acueducto del municipio de Dos Quebradas y no lo dice bien claro las seis fuentes de financiación y nos dice clarito así recursos del presupuesto general de la nación recursos del sistema general de participación recursos del sistema general de regalía recursos de las autoridades ambientales recursos propios o de libre destinación de las entidades territoriales o cualquier otro actor del plan departamental de aguas y por último está recursos de inversión de los prestadores de servicios privados que puedan estar involucrados en los planes departamentales y le dicen al alcalde le mandan copia al alcalde y nos mandan el oficio a nosotros diciéndole que se apersone pues de la gestión pregunta que un tipo de esto no tiene capacidad de gestionar cree que así como dices tú le dan a uno las respuestas chirimoyas como dice un periodista y entonces ustedes creen que uno se tiene que quedar con eso entonces estamos en cabeza con el ministerio de vivienda porque queremos que el acueducto del río San José se haga con orden con respeto con consideración con la ciudad y no negocios para particulares eso tiene que ser del municipio de los quebrada y tiene que ser público para defender los intereses de los ciudadanos y por último rematar porque ahora vamos a hablar del tema de las vamos a vigencias futuras Carlos Alfredo que es una cosa delicadísima ¿Ahora sí me escucha bien? Ahora sí ¿Ahora sí me escucha mejor o no? Sí, sí, William adelante Ah bueno estamos ayudando o estábamos tratando de de contar de que estas estas esta forma como el gobernador Sinreo Salazar intentó ojo 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 perdón volvió y se nos dañó la comunicación te pedimos que intenta entrar de nuevo por Sky y mientras tanto hacemos el comercial e intentamos comunicarnos bien con la veeduría Manizales veeduría Muy buenos días estamos en Antena de los Andes hoy en esta mi opinión cuál es la suya y estamos en contacto con Alirio Mendieta presidente de la veeduría Manizales que tiene que ver con la reserva forestal de Río Blanco y el problema que tienen con una constructora ya que llama CFC Alirio muy buenos días Amables oyentes Jorge muy buenos días muy buenos días estoy a su disposición cuéntenme bueno cuéntenos cómo va el proceso de la reserva forestal del Río Blanco y el problema que tienen ustedes con la constructora y lo que pasa con Corpocaldas y todo lo que está sucediendo en Manizales bueno muchísimas gracias quiero partir de lo siguiente hablemos de la cuenca de Río Quintinada de la cual se dependen tres subcuencas Río Claro Río Blanco Río Huacaica del Río Blanco se surten Manizales en un 35% del agua que consumimos los maricaleños el resto proviene del Río Chinchina específicamente alimentando la planta Luis Prieto en el año 2011 en el mes de octubre hubo una crisis del agua por los problemas que ocurrieron en la planta Luis Prieto quedando solamente a disposición la planta Niza que como digo se surte de agua Manizales en un 35% pero estamos hablando de una reserva forestal protectora con función amortiguadora donde no solamente el tema es del agua sino del microclima las 350 especies de aves mamíferos anfibios receptiles y es lo que nos ha llamado mucho la atención y nos preocupa porque Tierra Viva pretende construir un plan de vivienda no obstante el consejo de Manizales haber excluido el polígono 5 del cual hace parte la aurora contrariamente a eso y no obstante las distintas movilizaciones que hemos venido haciendo en Manizales los plantones la recolección de firmas la participación en un cabildo abierto se convocó al consejo de Manizales en el mes de junio donde presentamos varias ponencias la veeduría ciudadana interdisciplinaria que yo presido presentó una ponencia todas esas ponencias que según algunos concejales en un 65% tenían que ver con la defensa de la reserva forestal de Río Blanco sin embargo y contrariando la decisión del consejo municipal el 6 de julio en la comisión primera por mayoría de votos y luego ratificada el 24 de julio se excluyó repito la el polígono 5 zona la aurora zona de expansión sin embargo se han venido ejecutando algunas obras de escapote de los terrenos carreteras internas ya hay tala de árboles y con una propaganda engañosa y mentirosa diciendo que con base en el post aprobado para el 2217 la constructora pretende seguir engañando algunos manizaleños y atentando contra esa reserva forestal de Río Blanco esa es la razón de ser por la cual desde el mes de febrero se ha creado el colectivo todos somos Río Blanco del cual hace parte la abenduría ciudadana interdisciplinaria de Calderón ya Alí hay otra pregunta esa constructora quien es la constructora es CFC Cerita de Calderón que históricamente ha sido o hay que reconocer ha generado empleos una empresa que ha logrado penetrar no solamente en el mercado de Marisales de Caldas ha sido una constructora que yo quiero reconocer que ha generado empleo pero que en esta ocasión de manera cerca violando las normas que rigen la defensa del medio ambiente y asociada con un personaje cuya familia son los propietarios de la finca de la aurora que alguna que alguna vez valía 850 millones de pesos y hoy vale 32 mil millones de pesos según lo que se debatió en el consejo de Marisales y según la afirmación de algunos concejales el tema es que ha habido un cuadro que en adquisito tiene un fondo de corrupción porque en el 2003 se aprueba un plan parcial un consejo municipal que toma la decisión un 24 de diciembre un alcalde que sanciona el acuerdo municipal un gerente que fue condenado por corrupción a 36 meses de prisión el mismo que ha estado gravitando y que ha hecho parte de la junta directiva de Corpo Caldas hasta el mes de febrero de este año según lo dijo textualmente el 8 de junio en el consejo municipal el gerente actual de Corpo Caldas y contrariando como he dicho tantas veces la decisión del consejo de Marisales esta constructora en forma engallosa ha seguido vendiendo publicidad pero lo que es peor nada tiene que ver con el lema de que es un proyecto amistoso una vivosidad un proyecto amigable con la naturaleza eso es una falacia es una gran mentira no se ha querido entender que por encima de cualquier consideración los intereses superiores de los humanitarios que somos 400 mil y que ya la honorable corte constitucional en su sentencia C-192 dejó muy claro que en el tema de la licencia y de derechos adquiridos prima los derechos colectivos al medio ambiente al disfrutar de un ambiente sano y por lo que es más importante el tema del agua todo lo que se diga que hay derechos adquiridos que por la seguridad jurídica como algunos han pretendido permitir que se lleve a cabo esta construcción sería desconocer las decisiones de la corte constitucional y también el honorable consejo de estado que desde 1999 se ha venido ocupando esos temas esos temas tienen que ver fundamentalmente con la protección de esas cuencas de esas reservas forestales y eso es lo que desafortunadamente se ha venido desconociendo pero Alirio aquí el ingeniero Carlos Alfredo Crobo y te va a hacer una pregunta bueno muy buenos días Alirio a todos los amigos un feliz día un comentario es que los intereses de la comunidad de la sociedad al medio ambiente a todos estos derechos que la corte como usted bien ha reprendado y el consejo de estado en fallos permanentes están en vilo porque puede más el ejercicio de especulación inmobiliaria en el mundo creo yo las grandes economías se han venido al suelo y han fracasado y han colapsado por la ambición desmedida del sector inmobiliario en Estados Unidos la gran crisis del 2008 fue producto de la especulación con bonos basura del sector inmobiliario en España la gran corrupción también se vive desde el punto de vista del sector inmobiliario y en Colombia igual toda esta situación en Pereira estamos viviendo una situación similar en el hecho de que se pretende en el sector en un gran previo del batallón San Mateo hacer un gran proyecto inmobiliario para las grandes firmas de Bogotá impulsado desde el Ministerio de Defensa por Luis Carlos Villegas como Ministro de Defensa y me imagino que con grandes agencias inmobiliarias y aquí en Pereira también tenemos una situación muy grave que es la pérdida paulatina de un sector muy importante ambiental que es el sector del Cerro del Mirador que viene siendo urbanizado ya hasta en el Copo ya usted mira desde acá aquí estoy en el edificio de la Corporación Financiera y miro hacia el oriente y veo ya la suelta como viene desapareciendo toda la capa vegetal y ahí vienen apareciendo unas grandes torres hacia arriba del Cerro del Mirador donde nacen afluentes como la de la Quebrada de la Dulcera donde se dio ya un proceso desde hace muchos años con el papá de un senador de la República y de otro que fue senador de la familia Merer que se dio el lujo oígase bien se dio el lujo de coger la Quebrada de la Dulcera y sepultarla sin permiso de la Corporación de la Cárder la canalizó y encima en los años 95 y 99 la cubrió con todos los escombros producto de los sismos de esos años en ese periodo y de todo el periodo de expansión y de reconstrucción de la ciudad de Pereira entonces ahí se vio una situación gravísima y eso es lo que queremos desde aquí abrirle los ojos a la gente decirle a la gente que hay que participar activamente que tenemos que movilizarnos porque como dice Alirio no solamente está en la sentencia están los acuerdos municipales pero que al final puede más la mano invisible de la especulación de la gran corrupción que se mueve que los intereses de nosotros y los intereses de nosotros se van a defender en la medida de la movilización ciudadana ninguno de esos especuladores inmobiliarios sobre la tierra urbana o en las zonas de expansión va a tener siquiera en su mente darnos alguna situación en materia de bienestar ambiental de espacio público adecuado de derechos del derecho al agua de todo simplemente eso devolvió una especulación a Alirio y lo estamos viviendo en Pereira pero aprovecho de que tú estás comentándole a la gente el trabajo de ustedes en el tema del río blanco para decirle a los pereiranos y a la gente de los quebradas que es luchando que es participando y que es conociendo que alrededor de esto hay una gran corrupción que destruye y nos deja sepultados en medio de la basura en medio de los escombros y en medio del atraso Alec Sí señor totalmente de acuerdo me encanta sobremanera porque es que esta lucha implica que haya una unidad de propósitos de criterios y que aquí no hay barreras geográficas que el agua no tiene color político y que lo que usted acaba de narrar coincide perfectamente con la percepción que tenemos la inmensa mayoría de los marizaleños nos falta es tomar una decisión la última palabra la debemos tomar los ciudadanos nosotros radicamos desde el año 2012 una acción popular precisamente para precaver cualquier problema en la reserva por estar río blanco y la acción popular se radicó en el honorable tribunal de los contenidos administrativos de Caldas infamemente desafortunadamente tenemos que decir públicamente que el magistrado no ha sido capaz de tomar una decisión negó unas medidas precautelares para proteger la reserva no ha sido capaz de practicar una prueba de inspección judicial y ha permitido ese es uno de los personajes siniestros y que tengo que denunciar públicamente porque no ha tomado una decisión y estamos dispuestos hay las consecuencias para denunciar la negligencia de la república que no ha tomado las medidas necesarias y por eso la constructora tranquilamente ha venido haciendo todo lo posible incluso en la sultana ha venido practicando unas visitas domiciliarias con el sindicato de firmar a la gente unas actas de vecindad donde mentirosamente están diciendo que no va a haber ninguna clase de perjuicio que el que no firme las actas que el que no permita la entrada de estos personajes que han ido a algunas residencias en el barrio de la sultana que en el caso de que se presente afectación a sus viviendas que no tendrían derecho a reclamar están mentirosamente diciendo que ellos lo están haciendo como fundamento en el plan de ordenamiento territorial aprobado por el consejo municipal lo otro es que aquí hay antecedentes también el tema de 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 monteleón por ejemplo monteleón es una reserva protectora sin embargo aquí no hay autoridad que impida que los vándalos diariamente permanentemente se han ido talando se han ido ocupando de de la de esa bella reserva forestal de manera que estoy totalmente de acuerdo con ustedes la última palabra desafortunadamente no la dan los jueces sino los ciudadanos en la medida que asumamos realmente la defensa de la biodiversidad la defensa del agua que no es otra cosa que defender la vida de manera que estamos dispuestos a recibirlos a ustedes cuando vengan a Marizales hagamos un ejercicio en común recordemos el tema de el medio ambiente tiene una amenaza la amenaza es una amenaza para la humanidad entera que es el cambio climático así es Alirio don William Restrepo ¿tiene alguna pregunta para Alirio? don William nos está matando la comunicación con don William Restrepo a Galafredo Alirio Alirio en Pereira nosotros tenemos un colectivo que en este momento ya está en marcha en la recolección de firmas para el batallón San Mateo para hacer un gran parque entonces yo quiero también dejar ya aquí plantado de que voy a hablar con los compañeros el día martes que hay una reunión del comité de promotor con el fin de que hagamos una gran tarea acá en Rizaralda y los vamos a invitar para que le cuenten a la gente aquí en Pereira lo que han sido la lucha y la participación de ustedes en el tema del ordenamiento en defensa del territorio en defensa como usted lo bien lo expresa al final en defensa de la vida esto es en defensa de la vida esto no hay otra cosa aquí no estamos defendiendo ningún otro derecho sino el más esencial y el por el cual estamos en la lucha que es el derecho a la vida entonces vamos a invitarlos porque aquí la gente cree que estas delegaciones se le hacen a unos consejos donde ahí se mueven la cantidad de intereses con alcaldes que son financiados por los mismos constructores con cifras multimillonarias y la gente se quiere el cuento de que estos alcaldes que llegan es que le van a hacer el cambio y que le van a dar es que vida les van a dar de cualidad gestión pública les van a dar empleo y todo mentira es que esto es pura carreta esto es pura carreta entonces quedamos notificados de que esta semana le comunicamos que día para que hagamos un gran foro aquí en Pereira sobre ese tema y ustedes nos ilustren ilustren a la gente lo que ha sido la lucha de ustedes porque aquí hay que empezar a enseñar a la gente que es luchando que es movilizándose que es reclamando y que es dejando de meterse tanta carreta y tanta mentira porque al fin y al cabo los que mandan y los que ellos eligen en mala hora al final van a defender los intereses de los grandes agentes inmobiliarios de los especuladores financieros y de los grandes lavadores de dinero Alirio si señor inmensamente agradecido cuente con nosotros podemos transferir la experiencia que hemos venido logrando desde el 16 de febrero del año que transcurre les contaremos acerca de las marchas carnaval que significa una marcha carnaval las cuatro que hemos hecho uno de junio dieciséis perdón trece de julio veintiséis de octubre y nueve de noviembre esas marchas carnaval tienen muchísimo significado así como la las firmatones que hemos logrado los plantones que hemos logrado lo que realmente hemos podido lograr con la comunidad todas todas las experiencias y lo que significa el colectivo Todos Somos Río Blanco del cual hacen parte muchísimas instituciones muchas veedurías y que generalmente los lunes nos reunimos en la Universidad de Caldas y por eso tenemos mucha experiencia para compartir con ustedes y que bueno que hagamos una sola una sola fuerza para defender ese primer derecho que es el derecho a la vida Bueno Alirio le agradecemos mucho su participación y estaremos en contacto un saludo cordial al doctor Toro a todo el colectivo estaremos pendientes y no sé si el próximo martes a las dos de la tarde estaremos en la reunión Perfecto Bueno Alirio muchas gracias Entonces vamos a intentar ahora sí vamos a intentar con don William Restrepo versus por otro lado porque se nos ha vuelto muy complicado don William Restrepo Carlos Alfredo Bueno no yo tengo un tema también que trae aquí yo tengo varios temas pero tengo un tema que quiero tocar con ustedes porque es que yo ayer ayer o esta mañana vi unas fotos de unas condecoraciones que se hicieron ayer en la plaza de Bolívar en donde en una ceremonia la policía se en el nacional celebró los 126 años de fundación y resulta que allí vi una foto que me llamó la atención claro que no me llama la atención me parece que siempre es lo normal las condecoraciones y resulta que al final hacen fila para condecorar a los mismos con las mismas entonces uno ve una condecoración de la policía nacional al director nacional de fiscalías al alcalde de Pereira a un magistrado que es el presidente del comité de moralización quedó para qué sirve que eso de moralización y no sirve absolutamente para nada y toda la politiquería local y resulta que nosotros tenemos una serie de denuncias contra hechos que están acadecidos en el sector público en el caso del municipio de Pereira contra el alcalde tenemos varias Pereira contra el alcalde tenemos varias Pereira contra el alcalde tenemos denuncia el señor y eso ya eso está guardado en la fiscalía tenemos procesos contra los gobernadores en fin pero quiero llamar la atención la Contraloría General del Departamento acaba de cerrar dos auditorías que se le hizo a una empresa que se llama Empresa Regional de Occidente Oro S.S.S.A. ESP ¿qué es Oro? Oro es una empresa que se constituyó con unos particulares que colocaron 49 millones de pesos y la empresa de servicios de Balboa y de Guática que colocaron 51 millones de pesos que eso dice en papel o sea no 29 y 31 para un capital total de 60 millones ¿qué ha pasado con Oro? como es que es una empresa de servicios públicos domiciliarios y es una de mayor capital público puede contratar directamente con las mismas entidades públicas hacer contrataciones directas pero resulta que esa empresa nunca las entidades públicas entregaron el recurso el dinero o sea se constituyó de manera fraudulenta no hubo entrega de dinero no hubo autorizaciones a tiempo de los consejos municipales o sea que por lo tanto era una entidad de papel yo hace más de cuatro años vengo denunciando en todos los escenarios esta situación y en fiscalía coloqué una denuncia hace ya unos dos años muy bien sustentada porque había una celebración indebida de contratos con la corporación autónoma regional de Risaralda por más de nueve mil millones de pesos en adjudicaciones directas entonces la auditoría que hizo la contraloría las dos una de ellas la hizo a raíz de una solicitud de la superintendencia de sociedades que le dijo a la superintendencia audíteme esta empresa entonces la contraloría general del departamento auditó y que encontró lo que hemos venido expresando no suscribió nunca nunca entregó los recursos por lo tanto no hay no hay no hay empresa la empresa la manejaron unos particulares y alrededor de eso descubrió que se celebraron con esa empresa once mil oígase bien once mil trescientos noventa y ocho millones de pesos de manera directa adjudicaciones directas adjudicaciones a dedo once mil trescientos noventa y ocho discriminadas así por la cárder nueve mil doscientos ochenta y dos millones con el municipio de Balboa trescientos siete con Guatica cuatrocientos ochenta con Pueblo Rico ciento diez y con Quinchía mil doscientos dieciocho millones de pesos en Quinchía hay problemas gravísimos con esa entidad y resulta que en esa auditoría encontraron en el caso de Guatica fueron a hacer la auditoría a una serie de de inversiones y encontraron unas cosas que que dieron para allá una causa para volver a hacer otra causa penal encontraron que esa firma en un en un estudio que la alcaldía de Quinchía de de Guatica le entregó para que hiciera es que para si era una una un coliseo o algo así presentaron unos planos con estudios de suelo con planos estructurales diseños hidráulicos diseños arquitectónicos y la Contraloría le pareció raro pues el empezó a mirar y encontró una 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 diferencias ahí de fechas y se fueron a mirar entonces supuestamente los estudios de suelo y todo lo estructural lo había hecho una firma que se llama suelos y cimentaciones ingenieros civiles de Armenia y la Contraloría fue a Armenia y le mostraron los planos al gerente al ingeniero Jairo Patiño Alzate esto lo hicieron ustedes y el señor Jairo Patiño por medio de un oficio que tengo acá de mayo 9 de 2017 dirigido a la Contraloría le dijo que no que esos planos son falsificados que falsificaron sus firmas que esa empresa no ha hecho ningún tipo de suelo ni estudios a edad enguática que no tiene nada que ver que es que hay unos personajes que trabajan supuestamente en la empresa oro que se han dedicado a falsificar firma a colocar los nombres de otras empresas oígase bien lo que encontraron para eso constituyeron oro para poder saquear el recurso público y eso lo sabe la fiscalía y la fiscalía nos informaron está a punto de archivar el proceso no lo van a poder archivar porque la Contraloría actuó y finalmente encontraron que en el caso de Huática le entregaron un contrato de adjudicación directa para hacer un mantenimiento de obras a una empresa por 433 millones de pesos a una empresa a Fabián González Franco y resulta que la interventoría fue también dada a oro y resulta que el señor Fabián González Franco es miembro de oro o sea que era yo con yo entre interventores y contratistas entonces yo quiero contarle a la gente a los que nos escucha que una denuncia que hemos venido hace más de 4 años insistiendo en los organismos de control que actúen que intervengan que están saqueando el recurso público todos guardan cómplice silencio y que la fiscalía y esos organismos que son los competentes nada hacen al final pero que al final aparecen en la primera página de los periódicos y aparecen en todas partes condecorados como la panacea de la ciudad como los grandes funcionarios ahora se ha visto tanta mentira tanta bellaquería junta yo no lo he visto sino eso no se ve sino en el país del sagrado corazón de Jesús que es el país de Colombia Don William Esto es muy grave y no solamente no solamente porque lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo sino porque aparentemente los 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 sistemas de control que tenemos en este país pues son tan corruptos como los propios protagonistas de la del desfalto y el atraco y el asalto a los recursos públicos que se están haciendo continuamente Esto de oro de oro hay que hay que ponerle más atención pero no sé cómo realmente vamos a lograr quitarle a oro esa protección que tiene de esos funcionarios públicos y esos entes de control que con las con las denuncias en la mano con las pruebas en la mano intentan ahora archivar el caso de oro en relación con varios hechos que son públicamente comprobados de absoluta corrupción y quieren archivar el caso esta denuncia no solamente la venimos haciendo desde hace muchos años sino que insistimos en ella aunque crean que somos repetitivos pero es que lo que está ocurriendo es que no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados cuando siguen ahondando más en el saqueo del edad público eso es increíble el carnafeo yo no sé qué hay que hacer si no es comenzar una revolución ciudadana como se dice para poder conseguir que que se cumplan al menos los 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 de la rectitud siquiera que seamos honrados alguna vez en algún momento esta sociedad corrupta y esta sociedad mediocre en la cual vivimos nosotros tiene que darse contra la pared una vez más para poder despertar despertar de ese letargo y ese adormecimiento tan tan programado y tan avispado como dicen solamente para hacerle juego a los corruptos William William le iba a hacer ese comentario es bueno mirar las fotos de hoy que han salido en el periódico local hay que buscar en las redes sociales de las condecoraciones que dio la policía nacional como nos vamos a seguir aguantando esto el señor trejos siempre condecorado por los gobernantes de turno y al lado con el alcalde de pereira que tiene dos denuncias claras de nosotros William la de la compra de su apartamento que un apartamento de no menos de ochocientos o mil millones que aparece comprado por cuatrocientos que aparece de los cuatrocientos doscientos los dio en efectivo y doscientos en un leasing con un banco en el cual él mismo como alcalde municipal de pereira autorizó la apertura de cuentas donde tiene recursos multimillonarios y cómo es posible que otra denuncia también que le va a dar por nosotros que lo que tiene que ver con la compra del lote de la carrera novena con calle 10 que también duerme el sueño de los justos comprobado que fue una situación ahí no aclarada de cómo fue la transacción del lote un avalúo elaborado por una firma de fuera de la ciudad que no estaba registrado en el registro nacional de avaluadores que no llenó los requisitos un avalúo mal hecho que después la contraloría pues después de muchos esfuerzos al final le rebajaron el monto de mayor valor y se lo colocaron en 700 millones los daños y perjuicios 700 millones y aparece ayer el alcalde de pereira con el señor trejo el mismo que ha sido condecorado en varias ocasiones por nuestro flamante viceministro del medio ambiente Carlos Alberto Botero López aparece en la foto en una burla como que nosotros fuéramos unos tontos y no nos diéramos cuenta que lo que son es una condecoración a una serie de cómplices que todos a uno se tapan con el mismo manto de la corrupción y que no dejan que realmente se ejerza la justicia mi querido William es prácticamente inaceptable es inaceptable que nosotros que conocemos prácticamente como han sido las actitudes y las actividades la fiscalía regional esconden y guardan procesos esconden y persiguen al mismo tiempo quienes no las denuncias porque desde la fiscalía regional persiguen persiguen a los periodistas que denunciamos este tipo de cosas al mismo tiempo estamos es decir aterrados de ver como como los los entes de control tampoco pueden penetrar allá en esa en esa caja fuerte donde se están guardando y escondiendo procesos a los funcionarios públicos que se se dejan ver con este tipo de reconocimientos falsos reconocimientos plásticos de reconocimientos superficiales a un director regional de fiscalías que todo lo que hace es esconder los casos esconder los procesos perseguir a los periodistas y montarles prácticamente formatos de persecución en todas las formas a nivel judicial a nivel inclusive personal esto es muy grave esto es muy grave que sigamos amamantando a una fiscalía que esconde procesos como el que tiene el señor Botero el ex gobernador de Risaralda desde hace ya muchos años se ha escondido un proceso que ya está con con sentencia y está guardado ahí lo tiene el señor Trejos guardado y ahí guardan todo lo que sea inconveniente para su club de amigos su club de socios de manera que esto es supremamente grave oye hasta cuándo dura esto bien William eso va a durar hasta que no haya una verdadera revolución ciudadana son los ciudadanos una revolución pacífica democrática dentro de dentro de la institucionalidad quien debe remover del cargo exigir la remoción de todos estos funcionarios corruptos no podemos seguir en esta situación yo no puedo yo creo que lo que por ejemplo Pereira vivió esta semana con la queja generalizada de la situación de los jóvenes que aparecen drogados en un acto ahí en una fiesta celebrada en una fiesta de esas de rumba electrónica nocturna en grandes consumos de droga cuando me dice la gente y me llaman y me dicen es que la ciudad está llena de eso en todos estos sectores rurales la administración no actúa no actúa la policía no actúan los secretarios las inspecciones de policía los corregidores hay silencio hay complicidad hay tolerancia hay miedo hay cobardía para actuar entonces estamos en eso entonces se quejan que es que no tenemos recursos para actuar pero si los recursos se los están dilapidando y quiero llamar la atención en esto William y escúcheme y escúcheme los amigos todos otra queja que nosotros interpusimos William ya hace aproximadamente unos dos años va para dos años el caso de los parqueaderos ciudad victoria una cosa muy grave los parqueaderos ciudad victoria fueron adjudicados en octubre 25 de 2012 su administración operación que son los parqueaderos ubicados en la el sótano de lo que es donde está la plazoleta de ciudad victoria hay unos parqueaderos alrededor de 500 parqueaderos que son para uso público pero que son para una explotación comercial en octubre de 25 2011 la administración del señor Israel Londoño que hoy ocupa un alto cargo en el gobierno en el ministerio de transporte y anteriormente estaba por allá en el ministerio de defensa es una persona que se mueve en los grandes poderes que estuvo a punto de ser sancionado con destitución pero que el procurador Ordóñez lo perdonó donde se hicieron todas las bellaquerías contra nosotros la venta de la empresa de energía la capitalización a los nules oiga a los nules detenidos el despilparro de los recursos de la privatización de esa empresa que quedaron ahí en la impunidad este señor suscribió con la señora María Leida Acevedo de Osorio por cuatro años el arrendamiento de esos parqueaderos esos parqueaderos la señora tenía que pagar 53 millones 900 mil por mes pero de entrada le dijo que no que se gastara 19 millones 820 en el mantenimiento de las áreas comunes como si las áreas comunes no pertenecieran al mismo parqueadero o sea que pagara 34 millones pero fuera de eso después antes de irse como alcalde porque él él se fue el 31 de diciembre le hizo una exoneración del 35% si dejaba colocar cinco elementos de amoblamiento o cinco avisos en el mismo parqueadero que es del municipio entonces por eso al final la señora supuestamente solo iba a pagar no 34 millones sino que al final iba a pagar alrededor apenas como de 21 millones de pesos pero resulta que esa señora incumplió y le tuvieron que quitar el contrato porque quedó debiendo meses completos más de 10 o 12 meses nunca pagó pagaba media no sostenía el sistema no tenía abandonado el parqueadero esta señora al final se lo tuvieron que quitar además hay que reconocer que es una señora de edad es una señora cercana yo creo que a los 90 años o sea que es una señora que utilizaron indebidamente para ponerla a firmar pero el negocio es de otros es de otros no es de la señora eso lo sabe todo el mundo aquí en Pereira o por lo menos las personas que conocen el tema y les quiero contar a los pereiranos se hizo la liquidación final la señora está debiendo 2.400 millones de pesos William 2.400 millones de pesos está debiendo la señora no hay a quien cobrárselos porque la póliza nunca se renovó porque la póliza era de una empresa que llamaba Condor que fue liquidada y el señor los responsables están frescos están en la calle están mejor que todos nosotros no tienen problemas de salud no tienen problemas de pensión porque todavía cuando se van a pensionar se van a pensionar con pensiones muy altas no les falta el puesto están en la politiquería siguen en la corrupción hombre esto hasta cuando William hasta cuando y la ciudad reclamando recursos para poder atender sus indigentes que están en la calle tirados las niñas en la calle aquí en la plaza de Bolívar niños y niñas prostituyéndose la gente brinca pero la gente no sabe que es que esto es la consecuencia de la gran corrupción que no deja que el gasto que los recursos se destinen adecuadamente a beneficiar a los débiles a educar a atender a los niños en su primera infancia desde su cuna desde que tengan derechos porque estos tipos se dedicaron a todo este tipo de negocios así una sociedad no avanza no puede avanzar esta sociedad está es atrasada no hay ningún tipo de 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 progreso posible y yo dígame William que estoy un poco acalorado pero me voy a ventear con el abanico que nos mandó Cisibredo Salazar el abanico de la carreta de toda la carreta que Cisibredo Salazar le mete a los risaraldenses pues a unos no a todos porque la mayoría de risaraldenses son personas que realmente conocen trabajadoras honestas y no se dejan cuentear de este tipo de personajes mi querido William vamos a tratar de conseguirle a usted un abanico para que pueda ventearse en horas de la tarde mi querido William ya vamos William ya vamos William hace tres días en un noticiero salen a decir el fiscal general de que el que sea haga transhumancia el que venga a votar el que se preste para eso también puede ir a la cárcel de acuerdo a la ley 1864 la nueva ley yo quiero decirle a los jóvenes que nos acompañan en las investigaciones y todo y a la gente que está al lado nuestro hombre fotos y videos al montón donde los vean quienes son los que hacen transhumancia quienes son los que coartan a la gente que deben votar por ellos ahora el alcalde de los quebradas que le va a dar por repartir mercados en plena campaña electoral llevamos 22 meses de lo que lleva recorrido y no ha repartido un mercado le dio por hacerlo ahora para comenzar a entregarlos en el mes de enero para pedir el voto por eso señores ciudadanos los quebradenses y risaraldenses ese mercado se lo damos todos los colombianos con los impuestos esos mercados se van a perder en el futuro porque estos alcaldes y gobernadores en colombia se dedicaron a hablar de comprometer vigencias futuras sin saber cómo se va a comportar eso ese es el asunto del hombre que se gasta la plata hoy sin saber si dentro de un mes la va a recibir y generamos eso un conflicto general sobre el asunto del recurso este alcalde de los quebradas que ignora 60 mil millones de pesos dice que para hacer unas obras y para hacer el acueducto del río san jose requerimos sólo 25 mil o 30 mil millones de pesos y que podemos buscar el 70% con el gobierno nacional y hacemos bien las cosas no no se hacen las cosas importantes para toda la población se hacen negocios para unos particulares don william y esos particulares tienen nombre propio todos lo conocemos todos sabemos quién es quiénes son los que se se benefician de este recurso a quién le cabe en la mente que es correcto lo que el alcalde de los quebradas el señor Fernando Muñoz está haciendo con el asunto de los mercados aprovechó durante 13 meses se quedó callado pero ahora sí porque es época electoral es decir está utilizando los mercados como instrumento para comprar motos eso es tan simple como el 1864 prohíbe este tipo de cosas pero el alcalde lo puede hacer como recurso del municipio pero no de una campaña política como está realmente en esencia está pintado el objetivo que tiene esta repartición de mercados y como decía Carlos Alfredo va a llegar el momento perdón va a llegar el momento en el cual eso tiene que explotar por alguna parte es que no es no es razonable uno se puede quedar callado poco tiempo pero no tanto tiempo es que llevamos callados no solamente callados sino que esta misma comunidad se autoamordaza los periodistas se autocensuran los medios de comunicación se dedican nuevamente a sobrevivir ellos pero no les importa en lo más mínimo la comunidad que supuestamente deben servir y los corruptos se pavonean por todas las pasarelas públicas luciendo los los artículos y las cosas materiales porque desafortunadamente no pueden comprar cosas intelectuales pero si pueden comprar cosas materiales para demostrar su poderío está basado únicamente en la cantidad de plata que tienen o en la cantidad de plata que se roban de los recursos públicos y nosotros callados eso no puede seguir así hay que dar el reloj con esto o no si señor William vamos a trabajar esta semana en un tema que yo sé que estamos pendientes pero les voy a adelantar adelantar algo ya tenemos los documentos William ayer me llegó la copia de la escritura de Bogotá de la constitución de la sociedad concesionaria operadora aeroportuaria internacional sociedad anónima OPAINSA que es la que opera el aeropuerto del dorado en Bogotá resulta que en esa empresa o en esa sociedad la constituyeron oígase bien mi querido William los que nos escuchan que empresas constituyeron OPAIN ODINSA Grupo Cóndor Inversiones Construcciones el Cóndor CSS Constructores Sociedad Anónima que son los socios de Odebrecht y son socios de la familia Solarte Marvel SA Termotécnica Industrial Sociedad Anónima oígase bien Termotécnica Industrial Arquitectura y Contrato Sociedad Anónima Consultoría Colombiana Sociedad Anónima Sociedad Flugenhanten Zurich Luis Héctor Solarte Solarte ¿Qué es lo que pasa con esa sociedad para todos? En esa sociedad los señores CSS Constructores y Termotécnica Industrial fueron los que participaron en la en la puja o en el proyecto por el aeropuerto Matecaña de Pereira ¿Qué se lo adjudicaron? esa APP a CSS Constructores resulta que Termotécnica constituyó no se presentó directamente sino que se constituyó o se presentó a través de una de una de una empresa que constituyó una 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 bueno una una sociedad de hecho que constituyó que se llama Aeropuerto del Sur Occidente y esos dos Termotécnica hace parte de lo que se constituyó Aeropuerto del Sur Occidente y con CSS o sea que aquí participaron dos socios entre sí que es lo que estamos viniendo denunciando y donde se presenta lo que se denomina una colusión ¿Qué es colusión? Cuando personas que tienen intereses en común en sociedades se presentan en proceso licitatorio de manera diferente cuando tienen intereses en común y allí por eso es que al final con Aurelio Suárez habíamos dicho que es la concesión aeroportuaria donde menos participación tiene una entidad pública que es la de la de Aeropuerto es la de menos claro si venía amarrada y por eso unos se presentaron con el 10.63% y los otros con el 10.82% entonces vamos a tratar esto la próxima semana más en detalle para mostrar porque vamos a presentar este grupo de colectivos vamos a presentar una solicitud para que la Procuraduría General de la Nación y a través de una acción pública logremos de que se suspenda esta APP y a su vez se proceda a buscar los mecanismos para liquidar ese contrato bueno y desde aquí al alcalde de Osquebrá le decimos no haga más montajes de veedurías de bolsillo como las que quiere montar hoy sobre la salud no haga eso que usted está bregando hacer una cosa para sus jefes políticos no William despídase porque se nos acabó el tiempo es el tiempo más cortico que yo tengo en la vida todos los días es más cortico esos sábados de esta hora no para agradecer a la audiencia por su sintonía invitarlos a estar muy pendientes abramos un poquito los ojos y los oídos no para oír solamente sino para escuchar no para ver solamente sino para mirar y observar oiga no nos dejemos robar más ha llegado el momento de iniciar esta revolución ciudadana con el fin de rescatar valores y de hacer respetar nuestros derechos Carlos Alfredo para todos un feliz fin de semana y los que tengan el abanico del Cisifredo Salazar por favor utilicenlo pues en esta época cuando tengan mucho calor y pidan el pedazo de torta con azúcar refinada para que se enferme no hay ningún problema y decirle a todos son ustedes los responsables de su vida no somos nosotros nosotros les damos la información que requieren para hacer mejores cosas pero esto se hace en el colectivo esto se hace con la gente y yo quiero invitar a todos esos adultos mayores que engañan a su familia diciendo que hay que votar con fulano porque le dio un abrazo no hay que respetar la vida la vida para todos un buen día y hasta aquí llegamos hoy en esta en mi opinión ¿cuál es la suya?